Yo quería preguntarle por una consideración también contingente que es lo que se discute actualmente, que es la ley de migraciones, y un poco en relación a su tuit. Dice, ¿verdad usted? Hay que limitar la cantidad de gente que entra a Chile, pero además señalando que se otorgan facilidades de acceso que impiden el control de quienes llegan a Chile. Si puede usted sustanciar, ampliar sus dichos, explicarles, darles contexto. Miren, todo el mundo primero sabe que yo tengo un cariño inmenso, inmenso por los migrantes. Hemos creado aquí una oficina que nos hemos estado desde que yo llegué contactando, viendo cómo ayudamos a los migrantes, hemos dado ayuda monetaria para que hayan casas de acogida para los migrantes que vienen recién llegando, cursos de idioma para los que no hablan el castellano. Hemos hecho muchísimo por los migrantes, porque, bueno, mis, qué sé yo, tatarabuelos... Todos, casi todos somos migrantes. Por detrás. Exacto, de ascendencia. Exactamente. ¿Cuál sería su reparo? Alcaldesa, disculpe, tenemos que rápidamente hacer una interrupción en esta conversación. Vamos con las imágenes del presidente. Ebrine Matei, la pregunta instalada respecto a la migración, porque sabemos que la Sala del Senado tendrá que votar la próxima semana. ¿Cuáles son sus reparos? En primer lugar, Amaro, como yo decía, de verdad un cariño y una solidaridad inmensa también con los migrantes. Pero, primero, la verdad es que esta semana se capturaron 12 personas, todos venezolanos, que habían ingresado todos, ni siquiera como turistas, sino que por pasos no habilitados, y que venían a delinquir. Uno de ellos ya tenía un homicidio en Venezuela. Entonces me van a decir que a todas esas personas que vienen a delinquir, después les vamos a dar, les vamos a regularizar todo y se van a poder quedar para siempre en Chile. ¿No debiéramos tener, al menos, una política de revisar los antecedentes penales de la gente que está entrando? Primero. Lo segundo, les quiero decir que las condiciones en que están viviendo muchos de nuestros migrantes son inaceptables. Pero lo que pasa es que no hay suficientes casas, no hay suficientes lugares donde puedan vivir. Se nos están haciendo chicos los consultorios, los colegios ya no dan más. Y por lo tanto, todos los años me vienen aquí, ¿no es cierto?, a pedir, a rogar, que por favor le demos cupos a hijos de migrantes que no tienen dónde ir al colegio. Y no los tengo, y no tengo cómo tener más cupos. Y tercero, y esto es súper complicado, con la pandemia se han destruido muchos empleos. Van a crearse pocos empleos en los próximos años. Vamos a tener mucha gente que ya está en Chile totalmente desempleada. Entonces el problema es que si sigue, y sigue, y sigue llegando gente de afuera, esos pocos empleos probablemente se van a ir a esos que vienen llegando. ¿Por qué? Porque esas personas que vienen llegando no tienen dinero, no tienen redes de apoyo, no tienen dónde vivir. Y por lo tanto, están dispuestos a trabajar con salarios bajo el mínimo, sin contrato, sin imposiciones, de manera totalmente irregular. Y por lo tanto, las personas que ya están en Chile, los chilenos mismos, los migrantes que ya están en Chile con todos sus papeles bien, tienen una competencia desleal. Porque estas personas, ¿no es cierto?, obviamente que necesitan dinero para comer, y por lo tanto, están dispuestos a aceptar cualquier cosa. Yo lo único que les quiero decir, en los últimos años han entrado más de un millón de personas desde el extranjero. Chile no está preparado, no tenemos las posibilidades, no tenemos el dinero, no tenemos los puestos de trabajo. Y además ya tenemos... Así que no puede seguir entrando de esta manera todo el que quiera a Chile. Eso es inaceptable. Y le quiero decir, usted hace una encuesta en esta materia, o incluso se podría plebiscitar. Le aseguro que el 80% de la gente en Chile va a opinar de la misma manera que yo le estoy diciendo. Alcaldesa, claramente expuesto, gracias. Un planteamiento que vamos a debatir después en el panel también. Pero quisiera, alcalde Delgado, no sé si se quiere referir a este tema u otro como palabras de cierre en el contexto de lo dicho por la alcaldesa, señalar que la Cancillería ya ha advertido de que pospandemia estaríamos ante la posibilidad de que cerca de 500.000 personas quieran venir a Chile en una situación ya de por sí bastante compleja. Alcalde. Sí, por todo lo que dice Evelyn, se hace más necesario que nunca tener una ley migratoria que se haga cargo de la realidad actual. La ley migratoria que tenemos es de principios de los años 70, con otra configuración, con otra lógica de esa época. Como en su momento yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes, de la Asociación de Municipalidades, me tocó exponer en distintas instancias, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en comisiones de distintos ámbitos, y nuestra propuesta siempre fue administrar la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos, obviamente, es la que ha descrito Evelyn. Eso es correcto. Ahora, ¿cómo resolvemos ese tema? Con una ley migratoria que se haga cargo de las externalidades. Los municipios en Chile en la última década hemos subvencionado al Estado, un Estado fallido en materia migratoria, hay que decirlo, hay que decirlo. Y los municipios hemos levantado justamente planes, programas, iniciativas, políticas públicas con respecto al tema, pero efectivamente llegó el momento de que el Estado saca cargo de una situación que es compleja. Entonces, la ley es necesaria. Esta ley, nosotros conseguimos una cosa muy importante, que sancionara, por ejemplo, o sea, si se aprueba como está, sanciona el subarriendo abusivo, que Evelyn hacía referencia a eso. 60 familias con dos baños, en condiciones infrahumanas. La informalidad administrativa trae otro tipo de informalidades, entre ellas la vivienda, la educación, la salud, y por cierto, el trabajo. Gran parte del comercio ambulante que vemos en la calle son personas que viven en esas condiciones. Está todo relacionado. Por lo tanto, la ley migratoria es necesaria. Ahora, hay dos indicaciones que son las polémicas. Hay una que dice que una persona que pueda llegar a Chile como turista, pueda avisar en el aeropuerto, decir, en realidad me interesa trabajar. Yo creo que ese modelo ya fracasó. Ese modelo fracasó porque fue el mismo modelo que tuvimos, en donde las personas llegaban como turistas y cambiaban su estatus migratorio en Chile. Eso fue lo que permitió que mafias, acá muchas veces cuando se habla de estos temas, se cree obviamente en la buena voluntad de la persona individual, pero no hay que olvidar que hay mafias que lucran con esto. Y así llegaron los haitianos como turistas, y llegando dentro de Chile cambiaban su estatus. Pero eso permitió que trajeran los vuelos charter, con los sobres amarillos. Entonces, eso creo que es un error avanzar en esa línea. Pero sí estoy de acuerdo con Evelyn, en que hay otra indicación que dice, bueno, hagamos un zoom, hagamos doble clic a las personas que ya están dentro, hagámonos cargo de esa realidad. Yo estoy de acuerdo con eso. El millón y medio de inmigrantes que tenemos, muchos de ellos viviendo en comunas populares, son una realidad. Hay que hacer un zoom ahí, hay que hacer un doble clic, y ver efectivamente qué personas llegaron a trabajar, que han estado, cierto, poniendo en el hombro la situación, que han tenido buen comportamiento, que han sumado, y esas personas a lo mejor efectivamente darle algún fast track para que puedan regularizarse y puedan salir del subarriendo abusivo, del hacinamiento crítico, y puedan avanzar obviamente en su evolución social, por supuesto, dentro del país. ¿Alcaldesa sí? Sí. ¿Alcaldesa rápidamente, palabra de cierre? Una cosita, sí, una cosita muy corta. Cuando yo decía que Chile va a tener pocos empleos, eso va a ser así, pero el resto de los países latinoamericanos va a ser mucho peor. Ahí la cesantía va a ser muchísimo peor, porque no tienen el dinero ahorrado que tiene Chile, que nosotros vamos a invertir en reactivar la economía, ellos no lo pueden hacer. Y por lo tanto, efectivamente, si nosotros no hacemos algo ahora, nos vamos a ver invadidos por gente que viene a buscar empleo a Chile, y se lo va a quitar a los chilenos y a los inmigrantes que ya están en Chile. Bueno, es fácil ser acusado de ser no fuguado. Yo tengo que irme porque tengo un compromiso. Entendemos, entendemos. Yo quiero decir algo, quiero decir algo. Gracias, alcaldesa, gracias por acompañarnos. Gracias también, alcalde Delgado. Suerte en ese proceso, además, también de transición. Puedo decir lo último. Y no de desconfinamiento, recogiendo justamente sus palabras respecto a que, si no, generamos expectativas falsas. Diga, diga. Sí, sí, quería referirme al tema de educación, pero muy brevemente. Efectivamente, uno como padre, lo que quisiera es que los niños puedan volver a socializar. Eso es reemplazable. El ministro Figueroa está haciendo su labor. Un ministro tiene, y que lo diga acá la ex ministra de educación que tenemos acá en el panel, por supuesto, un ministro tiene que tratar de asegurar las condiciones. Lo que pasa es que eso colisiona, obviamente, con los temores de la gente con respecto a tener las condiciones, porque uno está dispuesto a arriesgarse uno. Uno se puede subir a la micro porque tiene que llegar a fin de mes, o uno tiene que subirse, o entrar a oficinas públicas porque uno tiene que llegar a andar en terreno. Pero cuando yo pongo en riesgo a mi hijo, cambia la cosa. Entonces, creo que hay que seguir avanzando en una política de educación a distancia, porque la educación a distancia va a ser mixta. Va a haber presencial y mixta el próximo año igual. Y lo que quiero llegar, esta pandemia igual ha traído oportunidades. Por ejemplo, me contactaron hace unos meses atrás de Estados Unidos, un alcalde en donde tenía dos niñas de origen, el padre era hindú, indio, es gerente de una multinacional muy grande, y las niñas van a entrar a Harvard. Pero para entrar a Harvard ellas tienen que sumar ciertos créditos en distintas actividades. Lo que pre-pandemia ellas debieron haber hecho es haber viajado a un país en Latinoamérica a enseñarle a otros niños. Bueno, la cosa es que obviamente no lo podían hacer. Y esas dos niñas que van a entrar, que son consideradas una eminencia y que las tienen en su puesto reservado en Harvard, están trabajando con 40, 50 niños de Estado Central vía telemática. Hace varios meses ya. Buenas noticias. Y el próximo lunes nos juntamos con el alcalde allá y vamos a una ceremonia de cierre. Y son oportunidades, y esos niños están aprendiendo inglés con ellas y están aprendiendo distintos temas. Entonces, efectivamente, así como la crisis, obviamente, a veces hace ver lo peor, también hay oportunidades que hay que aprovechar, pero insistiendo que hay que tratar de volver en un 2021, a lo mejor, con, obviamente, esas clases presenciales mixtas, con todas las, resguardo del caso y con todos los sistemas que hay. Pero interesante lo que plantea, porque para entrar finalmente a universidades de excelencia como Harvard, no solamente necesitas la inteligencia y las lucas, sino también, a partir de lo dicho, el servicio social. Algo que haríamos bien también incorporar más de lleno, valóricamente, en Chile. Exactamente, a eso me quería referir, que también hay oportunidades, hay que aprovecharla. Sin embargo, el objetivo debe ser que los niños vuelvan, por supuesto, a tener su instancia para socializar, para aprender en el aula. Pero para eso, primero, primero, la salud de la gente, y después vamos a ver cómo se vuelve cuando estén las condiciones que lo meriten. Alcalde Delgado, muchas gracias. Muy amable por compartir con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Ya lo había comentado un poco, el alcalde Delgado ya está con nosotros como buen día jueves. Marcela, ah, bueno, está la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a la doctora Paula Daza, muy amable. Gracias, doctora, por acompañarnos esta jornada. También va a aparecer en pantalla para presentar justo a quién van a pinchar. Ay, están todos. Está Marcela Cubillo, muy amable, Marcela, por acompañarnos. Y el doctor Vidal. No, no, Francisco Vidal. Oye, estábamos conversando justamente con los alcaldes para ver su visión, Francisco y también, Marcela, el tema de la migración en Chile y la opinión de los alcaldes. ¿Cómo lo ven ustedes? Comencemos por Francisco Vidal. Yo lo veo preocupante porque la explosión que tuvimos, yo creo que ayer lo hablábamos, pasamos más o menos de una migración del 2% de la población, ese es lo tradicional, y creo que hoy está entre el 6 y el 7%. Eso en número es un millón y medio de inmigrantes. Entonces tú tienes aquí dos valores en juego. Y siempre es complejo. El valor de asilo contra la opresión de todo tipo, bienvenido. Y mucha migración ha sido muy colaboradora en términos de innovación, de emprendimiento. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que le ha hecho empeño a esto? Y eso es una política buena, sana, de que el país sea atractivo para mucha gente. Pero por otro lado, está el tema de la preservación de la seguridad, del empleo. Yo les contaba el año pasado que cuando esto explotó, en muchas oportunidades, gente, nunca me olvidaré, los bomberos de las bombas de benzina, me decían, mira, mire, mire, refiriéndose a trabajadores, compañeros de ellos que venían básicamente haitianos. Entonces es un equilibrio entre una política que es de recepción y la otra que es de regulación más estricta a esa recepción. Y si tú me apuras yo un poquitito, no me gustan las indicaciones que presentaron mis amigos en los otros. Yo creo que... ¿Ninguna de las dos, Francisco? Particularmente esta que permite que la persona que llega al aeropuerto se le dé un plazo para reconvertir su llegada como turista en búsqueda de trabajo. La indicación del Senado en la torre, ¿no es cierto? Sí, no, yo creo que ahí... A ver... A ver, perdón, Francisco Vidal, si podemos, en beneficio de nuestra audiencia, para ser sumamente claros, decir cuál es la indicación. Los extranjeros que se encuentren en situación, ¿verdad?, irregular o tramitación de residencia pendiente podrán, dentro de un plazo de 90 días, contados a partir de la presente ley, solicitar una visa de residencia temporaria sin ser sancionados. Ese es el tema, eso es lo medular. Esa es una de las dos. Esa es una de las dos. Exacto. La que se refería a Francisco tiene que ver con... Es la otra, claro, porque esa que mencionas tú, Amaro, es una del senador Pizarro y otros senadores. Lagos de Edimontes. Esa es la que hacía referencia también el alcalde Delgado. De alguna manera, bueno, ver cuál es la situación efectiva que tienen muchos inmigrantes hoy día en nuestro país y analizar esos casos. Pero la otra es una disposición más permanente, ¿no es cierto?, en el caso de referencia a usted, Francisco. Mira, Polo, la segunda indicación yo la firmo al tiro, porque es ordenar lo que tienes, la que leía de mano. Claro. Pero la primera, yo creo que hay que tener más cuidado, porque efectivamente, si nuestra situación post-pandemia es comparativamente, comedia, mejor que países vecinos o de América Latina, evidentemente llegamos a tener una oleada de inmigrantes. Pero hemos dicho hasta el cansancio que Chile va a salir de esto menos rico, con más pobres, con más desigualdad. Escuchemos a Marcela Cubillos. Marcela, por favor. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantearon los alcaldes. A mí, y también siempre haciendo la salvedad, me tocó, como ministra de Educación, conocer el tremendo aporte que hacen los migrantes en Educación. Profesores, los apoderados, bueno, los niños, o sea, son comunidades que están tremendamente integradas. En general, padres muy comprometidos con la educación día a día de sus hijos. Me acuerdo el año pasado, durante el largo paro que hubo de profesores en la educación pública, eran los padres extranjeros los que más presionaban la vuelta a clase, que les dieran tareas. O sea, hay una experiencia muy bonita con el trabajo que están haciendo y la inserción de los extranjeros en Chile. Ahora, eso no opta a que Chile tiene que ordenar su política migratoria. Y a mí lo que me pasa es que estas indicaciones, lo que hacen, hacen como incompatible una política migratoria. Chile tiene que ordenar la política migratoria y al final estas indicaciones metidas en el proyecto, lo que hacen al final es que volvamos atrás. Aquí ya en Chile hubo este ingreso indiscriminado, hubo un periodo en que se regularizó al inicio de este gobierno, creo que fue, en que se dio esa opción de regularizar a quienes estaban ilegales. Por lo tanto, estas indicaciones lo que van haciendo es siempre un incentivo contrario a una política migratoria ordenada que necesita Chile.